Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en Roblox, como ven aquí dice el nombre, se llama al final. Como le quieran decir. Este juego, como ustedes están viendo de fondo, es de disparos. De nombre... Como que... De que trato, o que tantos tienen, ¿no? Tenemos una tienda en donde podemos comprar varias cosas. Por ejemplo, una tienda diaria que va cambiando y puedes comprar skins, animaciones de muerte y cosas así. Y aquí es para cajas, para cajas de cuchillitos o como quieras, para nuestro cuerpo. Este es Killing Arcade, es de la carta de presentación, si le puedo decir. La caja de estilo es, cuando tú matas a alguien, la animación de su muerte, el weapon skin, pues es la skin de la arma. Y pues en el castillero puedes ir cambiando otras cosas, por ejemplo, tu personaje, tu cuchillito, la animación de muerte que tengas. El locutor, no sé, no lo cambié. Y la skin de armas que yo, por ejemplo, tengo esta. También, para cambiar la... 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 la carta de presentación. Es de aquí, le das de aquí. Aquí te aparecen las que tienes. Y... todo. Sí, creo que es todo lo que hay que decir. Ah, bueno. Igual está sobre que... en el juego, pues cada día que entras, es una modalidad diferente que la modalidad se decide, eh... dependiendo de... votos... que hace, ¿no? Dependiendo de los votos de la gente y... 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 eh... ajá. Se decide los votos de la gente. Que en los votos de la gente se decide el mapa. El mapa, la modalidad y dni cuantos equipos, ya sea 2 o 4, o todos quizá, creo. aunque nunca he jugado todos contra todos, creo, al final siempre gana un, osea si sabes por el equipo siempre gana un fue raro la meta y bueno, asi como les decía hay diferentes modalidades, por ejemplo esto es de, entre las mas masas va subiendo el nivel de armas y asi hay, hay, hay armas muy chidas y hay, este, armas muy, osea, se siente que no hace nada por ejemplo, hay una, 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 hay una, como se dice, una rafaga, que la verdad es que no me gusta mucho hay una que, por ejemplo, como les decía, esto de, de que vota, por ejemplo voto esto y pido pistolas y aqui se ven todo lo que van votando hay una modalidad que es de, como tipo lanzagranadas que no me gusta, me siento muy, muy, no se, muy nefasto, no se, es muy enojante bueno, ehh, es como que, todos estan volando y asi, no lo veo tan entretenido la verdad, como otras modalidades y en mapas igual que no son, los mejores lo, lo, un punto que no me gusta, osea, esta bien, esta bien, pero igual, si no lo tuviera, yo creo que estaria mejor, tal vez eh, que seria, de que, si tu, no lo matas y nada mas te dan asistencia, ya, y estan jugando, por ejemplo, de armas, o cosas asi ya te dan el arma y entonces, como, que no hay nada, sabes yo digo que esta mejor que te la den si lo mataste completo, sabes no que solo, porque si esta asistencia te la den, sabes ya sea, a ti mismo, o, 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 o al otro tipo, sabes, yo lo siento así yo lo siento asi, osea, no se, siento que no me gano el cambio de arma, o algo asi no siento que debo de cambiarme, de ganarme el cambio de arma, o algo asi a lo mejor, igual, osea, si les gusta que este sea asi, porque esta chido y lo que sea pero de momento, a mi, no, es como, ni, que me muestra asistencia la madredad, mi madredad favorita es la de sniper, porque esta super cool y mejor no siempre doy, pero, esta super cool eh, no, ahorita ando frío osea, ese, ese juego ya lo, ya, perdonen por los cuadridos en un perrito ya, una disculpa si se escucha eh, ahorita, llevo tiempo jugandolo, eh, pero, así es no, no, no va a parar, no va a parar, va a seguir ladrando eh, decía que llevaba, ya lo había jugado, pero, uuuh, hace tiempo, ahorita, pues apenas lo volvi, como que a jugar, o sabes eh, apenas anoche, y hoy, y ya esta pero, ya tenia tiempo que no lo jugaba ay, wey venga, muarete por aquí como que no, wey ya esta por ejemplo, este sniper esta muy fácil ¿que? como que no le di? eh, mi pedo mi pedo, mi pedo ¿que? 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 porque esta, esta, esta disparando a nuestro, nuestro equipo ya eh, 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 ah, que ya que asco, man como dije, osea, me gustan los snipers, pero, tampoco es que sea muy pro, o sea, de verdad que a lo mejor la doy, o algo así no, pero atrás y pues, lo que he visto es que, que, ¿porque me marcaba del otro lado? que me disparaban, por ejemplo eh, eh, casi, casi, aquí es disparar casi, casi a lo loco jeh, porque si disparas a lo loco al menos una al va atrás venga, muere, tu talking, muere, wey cabrega tu cabrera a ver, wey na, na voy a subir, wey, que hueva ¿que? ¿que pedo? jeh, que tipo de arma tengo, wey Es una pipita, pero no sé, o sea, una pistolita o una que piensa ahí que se aganta. Venga, muerte, muerte, muerte. Lo que digo, cabrón, es que solo disparas a los locos y mira, así, casi, casi. ¿Ves? ¿Ves? Pero ya lo maté. Sí, porque te pones a disparar poco a poco. Dices, no, sí, le doy porque ya lo apuntaste, pero en él es como si tuviera un efecto raro de bala. Es como que muy atrasado, ¿sabes? O sea, tienes que ir muy, pero muy a los futuros. Yo siento, a lo mejor no, a lo mejor yo soy el único manco, nada más. Y ya está, pero hay algunas veces que yo sí lo siento así, porque no sé, sí lo siento así. Ah, por la animación que tengo, esa animación está chida. Pero la que yo tengo, la que yo tengo es joya, la neta. La que yo tengo es joya también. Es un fantasma. Es un fantasmita súper cool allá, güey. Ay, ya me mataron, güey. Mátalo, güey. No, güey. Ya me mataron al compa. Todavía el cuchillito está facha, güey. Está cool, está cool. Sí. Vamos a votar por este y... 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 Simón. Es el niño. Es el niño. Ah, como les decía, pues aquí está, chudo. Hay, hay varios que están raros, pero están cool. Me gustaría que se pudiera... Ehm, se pudiera... Elegir solo una modalidad, en vez de que, o sea, sé que esté la modalidad aleatoria de Vox y así, pero igual me gustaría que haya una modalidad, yo que sé, de que tú elijas, sabes, de que, por ejemplo, tú quieres elegir solo una modalidad, y sería cool, ¿no? Pero pues no se puede todo en nuestra vida, la neta. Por ejemplo, me gustaría jugar solo una modalidad, pero está cool, ¿sabes? Porque hay un tipo. No, man. Qué asco, güey. Se tiende la cabeza en el suyo, qué asco. Ya, madre. Ya, ya era muy bueno. Es que alguien va a caer. Ah, no, güey, me voy a expounder, yo soy un imbécil. Ah, ya sí fui un imbécil, era chido. Venga, papi, venga, papi, venga, papi. Qué pedo. No, ya fue. Además, si no me matabas, me iba a caer a la... Saber, saber, la animación de que te pides, ese joder. No, qué asco, no le di ni una, güey, ni una. Ahorita trato, a ver si tengo dinero, o sea, de este juego. Porque, o sea, tú, tú, todo lo que tienes en Roblox, no te vale en este juego, ves que me. Todo lo tienes que volver a conseguir. Digamos que tú tienes tu super skin super chula en Roblox normal. Pero pues en este juego, en serio, tienes que ir consiguiendo monedas rápido. Eh, y comprar, entonces, mis cosas así, que es gratis, ¿no? Pero... A Chile se consigue super fácil, en este juego las monedas. Se consigue super rápido, yo... Nada más llevo... Anoche y hoy, un ratito. Y ya tengo un buen de costas, ¿sabes? La skin que tengo, en mi primer Nintendo de caja me salió, la de armas. La que estoy usando de personaje, me la dieron gratis. No sé de cómo lo conseguí. Ahí, papi. ¿Dónde acá, güey? No somos lobos. No le digo, es que así. Ah, ¿qué más? Eh... ¿Qué más tengo? No sé qué más tengo. Ah, la animación, igual me salió en una caja. Super... Super fácil, así. Tuve que abrir tantas cajas. Rápido me salió la caja. Y pues... Ajá, si están jugando en... 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 En PC o en lo que sea. Y tienes un mouse con... Los... Los... Botoncitos esos. Pues configura tus botoncitos así, en el que más te sientas a gusto. Porque, por ejemplo, yo lo tengo super rápido, pero... Es horrible. O sea, está chido, pero... Pero, pero a veces es raro. Nada más es que te acostumbres, ¿no? Y pues, en el celular, pues me he jugado en el celular de este. ¿Por qué no me siento tan cómodo, sabes? En... 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 Igual quería traer otro... Quiero traer otro juego. Voy a abrir una caja, a ver. No... Me alcanza para uno, pero... No sé cuál. Vamos a comprar una de estas. Ah, quería traer el juego de Blox Fruit. Se llama... ¿La compré? No sé si la compré. No sé si la compré. No sé si ya la compré. Es bien. El Blox Fruit, que es de... Es un Kunai, ¿eso no? No, no lo quiero. Está chido. Está mejor el que tengo, la verdad. No sé si la compré. No sé si la compré. Es de One Piece así. Básicamente, casi, casi. Entonces, está... El chile está culo el juego. Y por eso me gustó bastante. Y andaba medio enviciado. Solo que sin el medio. Estaba bastante enviciado con el juego, la verdad. No le digo. No le digo. No le digo. Y qué asco. Ah, es de escopeta. Por eso me de escopeta. No hay mucha alcanza para ser escopeta, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuál es el cuchillo que tengo en el chile? No sé. No sé. Ah, qué asco. No sé. Antes tenía pues el compré aquí. Ahorita ya lo canto. Pues el que tengo que es un phantomite. Y está chido. ¿Qué, qué, qué? No sé qué iba a decir la verdad. Pero, ajá. Ya, güey. Voy a ir así. Sí, güey. Fui dos balazos. No te moliste, güey. Qué asco. Pero, pero, pero. Me voy a bajar un buen de daño de lejos. Casi, casi. Pues no. A mí me lo bajaron. Qué asco. Este tengo. El que. Como me acaban de matar. Este tengo. De cuando yo los mato. Aquí va a aparecer alguien. Pero sí. Pero sí. Yo lo sabía. Pero es un manco. Solo he ganado una partida. De. 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 Si. 2- 2- Osea. ¿Qué pido? ¿Qué pido? No, man. ¿Qué pido? No, y no le doy, wey. O sea, qué asco. Nice. ¿Ves? Soy pro. ¿Qué estoy diciendo? Soy pro, soy pro. Pro, ¿viste? Pro, ¿viste? Lo estoy diciendo, soy pro. O sea, soy pro, wey. Pro, soy pro, wey. Soy, soy competitivo, wey. Soy super mega competitivo. ¿Qué es esa onda? ¿Qué te estoy diciendo? Soy competitivo, papi. Soy competitivo. ¿Ves? Super mega competitivo, wey. ¿Qué? Está muy cool su skin, wey. Hay skins super cool, wey. O sea, no sé cómo se consigue... Solo se consiguen en la tienda. ¿Ves skins? Que... Este es también un espacio. Casa. Ah, qué asco. ¿Ves en corto ya llegar a los cuatro? En fa, en cortísimo, bro. Nice. Aquí hay un wey. Aquí se fue un wey. Un equipo vino por aquí, yo lo vi. Ahí está. Mita. Pero es que van a aparecer gente. ¿No? Estaba casi, casi siempre... No, no lleva al top 3. Porque ya es un huevo de... Ya es un buen de gente, ya son... O sea, son... Son... 20 guiles. O sea... Un buen de gente. Así que... De ley no iba a llegar. Al chile. No sé si se está escuchando bien. Espero que sí. Porque... Vamos a botar. Qué pedo que son así. Sí, se va. Qué pedo. Qué pedo. No sé si se está escuchando bien. No sé si se está escuchando bien. Espero que sí. Porque... No sé. O sea, lo estoy grabando. No sé. Nunca había grabado en PC. Espero que... Si se esté escuchando bien, pues... Si van a ver el video y no. Pues nada. Estoy hablando como... Idiota. La verdad, pues ya pues... O sea... No voy a subir un video que se escuche mal. Otra vez sí. Quién sabe. En cualquier caso, si lo suben, pues... Saludos. Si lo subo. No se lo suben. Pero yo lo subo. Saludos. Espero que sí. Es mucho chido para... Porque... Sigue un poco el problema. Voy a grabar. No es cierto, pero... Pero, pero... Creo que es... No sé cuántas veces ya lo trafico de tu madre. Aquí se campea, bro. Qué asco. Aquí va... ... Pero... Está raro. Es que va a aparecer gente. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No hay ningún hueco wey, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, si ya huevo a caer caer caer, ahora si vamos a caer Ay, me mata hoy, me dio asistencia y voy a aparecer con otra arma, nice, o sea, está bien pero están, siempre me dio, me están regalándola aquí, o sea, el arma sabe que están regalándola, están regalándola, así, entonces, no lo sé, ¿Qué? ¿Tú le matamos? ¿Tres? ¿Cómo va a ser? Estoy seguro que ya he matado a más, estoy super mega seguro que ya he matado a más, o sea, no hay, no hay, no hay de otra, ya he matado a más de 100, casi 100% seguro wey, me están robando, siento que me están robando mi skill, no sé por qué, pero, casi 100% seguro que he matado a más de 6, más de 5 O tal vez no, oye, solo soy yo el único que no sabe contar No, 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 que asco, aquí va a perder, nada, aquí, aquí, aquí sí, no, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí va a perder algo, no, nada, aquí va a perder Ah, qué asco wey, bueno, top 5, mínimo, aquí había, no, no, no hay cajada, no sé, la cajada, no sé, la cajada, ah va, oh, casita, casita, papi, casita, nada, no puedo, chavalazos de este lado Nada Compeamos por aquí un poquito, nada, iba a aparecer por aquí, iba a aparecer aquí Así que van a aparecer aquí, de aquí al lado Supongo No, no aparecería No Si, no No, no No están, wey, están arriba, pero que hacen arriba, wey Bajen No, wey, disparado, wey, no están las que caen, wey No, que asco, wey Bueno Top 5, si yo están, top 5, no está tan mal O sea, estoy mal porque estoy bajo, los demás están peor, pero No, wey, que asco, wey, estaba parado con un chile y nada más, wey, no lo pude matar Que asco, wey ¿Qué pedo? No, wey Wey, ese era mi kill, wey Ese era mi kill, wey No, no, que era mi kill Este salía por mi kill No, men, ya fue Chale, wey Última partida, porque, pues, si no, luego va a ser muy largo el video y como que Luego, luego muy largo, como que, men, ¿sabes? En la playa, no, aquí, no sé donde sea, pero hay Hard mode ¿Por qué? Porque si, no sé cual sea, pero Espero que sea cool Espero O sea, pero Yo, luego hay Gente que Se ripa mucho Y es como ¿Qué pedo? No falla ninguna Están muy locos, están muy insanos los vatos Son muy trijados Por aquí creo que una pasión ninguna aparece, en serio, siempre aparece, ok, siempre aparece gente por aquí, venga papi, ¿Qué? 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 ¿Ese vato cómo me mato wey? Venga dale wey, dale wey. Un globo, un globito, un globito no hay fiesta wey, jajaja, sobres wey, sniper wey, caza nada, pero este sniper no mata ninguna así que, todo el asco wey, eso está chido wey, pero, disparamos, creo, creo, no se mueve, ah no, pues si, de una headshot, vámonos papi, toma tu regalo wey, regarrote, wey, nice, le di wey, le di, que llena le di, toma, tienen rachos esos locos wey, no, pero hay vatos que, luego, ya te llevan 20 bajas y es como, que pedo wey, tranqui wey, si es pa que te diviertas, no pa que, no pa que, no pa que, capaces de salir a todo, o algo así wey, pobres wey, no wey, no doy nada wey, digo que es pa que te diviertas, me anda enojando, a ver si es que, baby, sobres baby, sobres baby, no wey, como no le di wey, nah, wey, se fue en corto la partida, me llevo 10 wey, 11 bajas en primer lugar wey, que pedo wey, una mas wey, una mas, una mas, monkey, ah, el de monkey esta cool, si es el que creo que es, esta cool el de monkey, porque, tienes que recoger, osea, tienes que, literalmente recoger bananas, o plátanos, como quieras decir, y, cuantos años tengo, no queda, tienes que recoger plata, y, 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 y el que tenga mas plata, no se vuelve el monkey, sabes, y pues, osea, esta chido, osea, esta chido, pero, 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 osea, esto aparece en el mapa, sabes, que wey, que haces con eso, bro, hijo de tu madre, wey, y ahora como regreso, bro, sube, sube, sube papi, sube papi, no quiero suicidarte, a ver, no me, no me traje suicida, pero, pero como subo, la chido, huevo, que equipo, soy, 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 soy team, team, team rojo, no, ok, sobre el monkey, yo soy el monkey, ves, ahorita todos van a venir a por mi, yo solo estoy con un fucking cuchillito, tocándome los huevos, todos, y luego, luego, dejo un huevo de lucho, y me voy a matar el perro, sabes, y yo los mato, la neta no se si me dan un buen de lucho, pero, son de esos perros, y a casa papi, a casa también papi, super pro, wey, super pro con el, con el, con el cuchillo, no te digo, wey, super pro, Pro wey Casa Casa wey Tú tambien a casa wey Wey super mono wey Super mono bro A casa tambien papi Vamonos wey Vamonos aqui wey Que pedo Que pedo Que pedo wey Que paso ahi papi Vamonos wey La estaban super mega ripando Con el chuchillito Un arma super Un arma Otra vez el monkey bro El monkey Uno mas Nice He lost a level Ah que cagado esta cool Porque Es un buen de movilidad Entonces Super Rifa con el Es un buen de movilidad Ah que cool wey Tiene una catana la rata wey Me pelo un poco Creo que mata a una No Mira wey Es como si es un buen de movilidad Ay que rata wey Me mato la rata Y es el segundo lugar Otra vez wey que cool Casa wey Tu casa wey Ya tu casa bro Casa wey Que asco wey Que asco wey Que asco A Chile A Chile Aunque sea que solo con audio Osea Con una musiquita asi medio casi que Ya 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 Hoy el video Otra vez Papi que haces acá wey No wey me snipio la rata wey Ah no wey Cotolita todo el asco wey Va a estallar wey Ya Huevo Esta subiendo por acá la rata Esa es la capa wey Asi a huevo A huevo wey A huevo wey A huevo wey Soy, soy culledo wey Huevo huevo Soy muy pro wey Bueno pues Eso seria todo Ehh 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 Muchas gracias por ver Si les gusto denle like Suscribanse Y si no Pues no pasa nada Igualmente gracias Ehh Si 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 eso seria todo Ehh Si Ehh Bueno pues Adios Y si Y No